¡Bravo! 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 ¡Puta, dale! Una canción instrumental ¡Control, control! Há diez alambre ¡Bravo! ¡Chau! ¡Bravo! Nie, a님! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya para despedirnos en la canción con nuestra Sí, porque se ha atacado ¡Oye! ¿Queréis ser tu bata? ¡Aquí te lo pongo! ¡Tres, por favor! ¡Tu bata todo se desgracia! ¡De qué, de qué! ¡De qué! ¡De qué! ¡De qué! ¡Viva Nielo! ¡De qué! ¡La conciencia simple y comunidad! ¡Ajá! 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 No sé cómo puedo Conquilar el sueño ahogándome Previsable Volviendo Guardando el viento Sin poderlo parar Reclamando Leer a Dios Y volviendo a penar Sin pensar En lo que hacemos Más allá No somos ciegos Sin pensar En lo que hacemos Más allá No somos ciegos 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 Amén Gracias No somos ciegos